Somos tres, ya no se ve de la cama Somos tres, somos tres, ya no se ve de la cama Somos tres, ya no se ve de la cama El hombre es el pecho, mira tú que Dios va a hacer Pero dile que tú y yo, el hombre es el como él El hombre es el que está culo, tú lo haces con él El hombre es el que sigue conmigo, tú lo haces con él Venga el hombre es el que daño, el hombre lo haces calea El hombre es el que te prende con una caminea Tú no le ganaba, no me cuesta la patea Tú sabes que te gusta todo el negro que correa Me gusta tus funciones en la cama, no te naces como yo No te tocas como yo, no te pensas como yo Tú sabes que me digo yo en la cama No hay uno que siempre la patea Tú me pides a la vida, yo me quedas con toma No te ves, tú te dices, tú, 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 tú Tú me pides en la cama, tú y tú, 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 tú Tú me pides en la cama, tú y tú, 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 tú Tú me pides en la cama, tú, 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 tú Mami, no te confundas Pilara, 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 pilara Pilara, mami, no te confundas Mami, no te confundas Te paro y te iré perdiendo Mami, no te confundas